Rompí un plato, mire la vajilla completa ahí, transición dramática. Bueno, vamos a continuar. En breve estaremos haciendo contacto con nuestros compañeros que se encuentran en la ciudad de Nueva York. Y llevarán a todos ustedes las incidencias de lo que allí está ocurriendo. El grupo de acción rápida, los comunitarios, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción y hasta una batería que se caiga, no hay problema. La percusión aquí está lista y preparada. Eso no es nada. Vamos a continuar. Banda, atención, banda, vámonos. Banda, atención, señor Julio Clemente. Esto se pone bueno. ¿Recuerdan al caballero que se había hecho, se había convertido en viral recientemente amenazando al presidente de la república? Donde establecía que tenía armas de fuego. Madre mía, sí. Un arsenal de guardias. Sí, señor, lo recuerdo. Gente, para entre otras cosas, cuando encuentre a algún funcionario público a quien mencionó de manera particular con nombre y apellido... Sí, señor. ...le caería galleta. Oh. Pues resulta que este caballero fue apresado el domingo en la calle 54, donde estaba grabando parte de la comitiva que acompañaría al presidente dominicano. Madre mía, dime, dime, dime. Se activaron todas las alarmas y fue acusado de amenaza interestatal. Sí, ¿eh? Pues resulta que el perro ladra y ladra, pero ahora no muerde. De terrorista también. No me digas. Es muy probable que a este señor lo estén acusando de terrorismo. Sí, sí, ¿verdad? Pero el prontuario, según información, que ha salido a relucir, Germán, es que este caballero estaba siendo medicado psiquiátricamente. Ajá. Y que se había estado tratando en un hospital psiquiátrico también. Me lo imaginaba. Cuando fue puesto a disposición de las autoridades norteamericanas frente al fiscal, el hombre pidió acusa, banda. ¡Oh! Cogió para la provincia de Duarte a pedir cacao, hermano, mucho cacao allá. Y dijo que era de relajo el asunto. Era relajado. ¡Madre mía! Que él no le quería hacer daño al presidente. ¡Ah! Que eso eran cuentos. ¡Oh! Supuestamente había tenido algunos encontronazos con gente del colectivo Marcha Verde, de la ciudad de Nueva York, con quien se había entrado a trompadas recientemente. Ahí es que está loco el hombre. Pero él tiene problemas, ¿eh? Sí, señor. Tiene problemas mentales. Menosamente. Supuestamente había apuñalado, tiene una orden de protección su hermana, porque éste la había apuñalado. La apuñaló también a la hermana. Y también le estaba ahorcando. Ay, él está loco y es un loco violento. Esa es la información que se ha estado publicando. Entonces. Me parece que le dio una apuñalada a su hermana, su propia hermana. Es peligroso. Medida de seguridad para él en Estados Unidos. Y a él cuando lo detuvieron, él estaba merodeando el hotel por donde se está quedando el presidente de la República. Medida de seguridad para él en Estados Unidos. Claro que sí. Ahora resulta que el celular no era de él, sino de un primo. Ajá, ahora era un primo. Y un sin número de cosas más, pero lo importante es que ya... Él habló muchos disparates ahí. Lo importante es que las autoridades tomaron cartas en el asunto, Anai, Lo importante es que las autoridades tomaron cartas en el asunto y ya este señor está bajo custodia. Ojalá que puedan seguirle proporcionando sus medicamentos para que no entre en crisis. Sí, señor, así debe ser. Allá se lo dan, allá se lo dan. En otro orden, banda, en otro orden... Un loco, un loco. Resulta que fue descubierta una banda de roba vehículos, específicamente de una marca... ¡Ay, ay, ay! ...en el Bronx. ¡Ay! Donde solamente allí, en ese video que estamos presentando, fueron decomisados 12 vehículos, banda, que fueron robados. ¡Ay, Dios mío, de esos bonitos que están saliendo ahí! ¡Ay, Dios, señor! Y que su chasis era alterado y enviado a la República Dominicana. ¡Ay, ay, ay, ay! Este grupo de personas que supuestamente eran... ¡De personas! ...ladrones de vehículos... ¡Ladrones, son ladrones! ...con ladrones... ...supuestos delincuentes... ¡Claro! ...son de nacionalidad dominicana. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para la comunidad dominicana en los Estados Unidos! ¡Qué vergüenza siento yo como dominicano! ¡Qué vergüenza! Porque realmente en un momento como este, cuando nuestro presidente va a hablar en la ONU, se produzca este tipo de acciones. ¡Qué pena! Bien, en breve estaremos haciendo contacto con nuestros compañeros en la Ciudad de Nueva York y también vamos a tratar el tema sobre la ley que prohíbe la bebedera en calles, aceras y con tenes. Mientras tanto, el show sigue saliendo para todos. Bueno, se muere el dominicano si le prohíben eso, hermano. Mientras Simón Ferreira está recogiendo impresiones, Grimer Mendes, Ventura, tomando un fresquito. Y usted viéndolo en televisión, lo más tranquilo, y en Nueva York, pasándola bien. Sentadito. Mientras las informaciones fluyen, fluyen, están buscando informaciones.